El menú del día, el M24. El plato principal, la entrevista. El senador del Partido Comunista, Oscar Andrade, comenzó el pasado viernes una gira por distintos departamentos del país en el marco de la campaña por el CIE a la anulación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Ya estuvo por Flores, Salto y Bella Unión, hoy se encuentra en Artigas, después se va para Rivera, Tacuarembó, Paso de los Toros, Durazno y bueno, finaliza en 33. Sobre este y otros temas vamos a estar conversando con el senador Andrade, a quien ya le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía, un gusto estar con ustedes. Igual. Andrade, ¿en qué consiste esta recorrida? Bueno, en primer lugar, se trata de agradecer a los uruguayos y a las uruguayas una hazaña, una hazaña democrática que no registra antecedentes. Porque si bien es cierto que hay tres momentos en los que se lograron las firmas necesarias para habilitar un mecanismo de democracia directa en la historia nacional, en ninguno de los antecedentes hubo que superar las tremendas dificultades que en este caso tuvimos que enfrentar, ¿no? Una campaña en apenas seis meses, en medio de una pandemia, con los derechos civiles recortados, sin posibilidad de debate, sin posibilidad de prórroga, con escasísimos recursos económicos, o sea, y logrando estos cientos mil firmas como nunca antes tampoco registra antecedentes en la historia nacional. Y las firmas lograron que hoy haya un consenso de todo el sistema político que estamos ante una definición de enorme importancia, seguramente en el mes de marzo. Y nos ganamos el derecho, y es un derecho que estamos ejerciendo, a intentar informar, jugar en la cancha de la información, porque es que estos artículos y estos capítulos representan enormes retrocesos para la inmensa mayoría de los uruguayos. Y ese es un debate que tiene características de debate ciudadano, pues yo creo que no se necesita ser frenteamplista o militante sindical o parte de un colectivo feminista para estar en contra de normas que violentan brutalmente los derechos de la persona que alquila. Alcanza con algo de sentido común y de humanidad, o sea, ¿en qué país funcionó un régimen de alquileres que promueve el desalojo en tiempos breves, que establece multas importantísimas, o sea, que libera los plazos? Cuando todo el mundo se sabe que en los plazos se juega una parte importante del problema, porque es el momento de la renegociación del contrato, el momento en el que quien adquiere una casa está en condiciones de mayor vulnerabilidad. Pero creemos que sobran argumentos para demostrar que este es un enorme paso atrás. Imaginemos, un juez en la ley anterior tenía la posibilidad, analizando la situación de la familia, de establecer prórrogas. Entonces, si el juez tenía que desalojar y resulta que a la familia que tenía que desalojar y a una madre jefa de hogar con una niña recién nacida en invierno, nunca le iba a desalojar, le iba a dar una prórroga. Bueno, ahora se eliminan las posibilidades de prórroga. O sea, yo creo que los uruguayos no, no podemos estar de acuerdo, o sea, la LUC no es Uruguay, no podemos estar de acuerdo con normas que sean tan feroces y que afecten fundamentalmente a la parte más débil, en este caso, de la relación contractual. Ahora, senador, ¿los vecinos en el interior tienen conocimiento del contenido de la LUC? Muchos sí, y estamos ayudando a que tengan más, porque se trata, apenas uno conoce las réplicas del gobierno, por ejemplo, en este caso, decir que es una ley nueva que nada afecta a la anterior, un absurdo, un absurdo, porque va a ser el mercado inmobiliario el que determine qué magnitud va a tener el régimen nuevo, y lo va a hacer después de que la ley quede firme, ¿no? Nos permite también ir construyendo la contrarréplica, ¿no? Todavía los promotores de la norma siguen sosteniendo de que la ley crea el alquiler sin garantía cuando la encuesta continua de hogares es contundente, en el sentido que ya había 70.000 hogares que alquilaban sin garantía previo a la LUC, y eran justamente los hogares más vulnerables, concentrados en el primer quintil de ingreso. Recortar de una familia apenas seis días el plazo para ejercer una defensa legal. O sea, quien no tenga un abogado, seguramente no encuentre hora en la defensoría de oficio para poder defenderse de un abuso. O sea, para ponerte un ejemplo, la nueva ley puede establecer un contrato de alquiler por cuatro meses y si vos al cuatro meses y un día no entregaste la vivienda, podés tener una multa de cuatro meses y medio. O sea, usura. Entonces, de lo que se trata es de explicar la gravedad de un régimen de esta característica que si pasa a ser el más rentable va a ser seguramente el que los operadores inmobiliarios elijan. De explicar que se despejó toda duda de que efectivamente la LUC venía a restringir el derecho de huelga. Pregúntenle a los compañeros del periodístico Canelones, que la empresa los sustituyó cuando iniciaron la huelga por trabajadores ajenos a la plantilla. Y si hubieran intentado impedir el ingreso, hubieran sido despedidos por notoria mala conducta en medio de una política muy agresiva de rebaja de salario, que es la que estamos sufriendo ahora. En todos los sectores de actividad, o sea, en los sectores de actividad afectados por la pandemia, lo que tendría determinada lógica económica, pero también en los sectores de actividad como el agronegocio, la industria frigorífica, el sector del plástico, los minerales no metálicos, el sector de la alimentación, que tuvieron crecimiento económico acompañado inexplicablemente de rebajas salariales. Entonces, estamos en un momento, que es un momento que es apasionante, pero a la vez desafiante, de poder explicar por qué es que hicimos esa patriada de la juntada de firmas y por qué es tan importante hoy que los uruguayos y uruguayas definan acerca del referéndum como un debate ciudadano, no necesariamente como un debate que nos quieren imponer entre gobierno y oposición. No hace falta ser Frente Amplista para negarse al deterioro que está sufriendo el Instituto de Colonización. Andrade, ahora que mencionó el gobierno, le queríamos consultar, ¿qué opinión tiene respecto a la campaña que se está llevando adelante por el no? Bueno, yo creo que es muy triste, ¿no? Porque arrancó con agravios. O sea, y eso no está bueno. Sandinetti cuando sostiene que esta instancia electoral es igual al plebiscito del 80, no se agravia. No se agravia porque... Y elige un camino que es un camino sin retorno. Nosotros no vamos a entrar en ese camino, de acusar a una u otra parte, equiparándolo con quienes descendían en el 80 a la dictadura. Parece un despropósito. Y arrancó muy mal, ¿no? Con referencias del tipo, si no gana la propuesta del gobierno, volvemos a una educación soviética. ¿Es en serio? O aspectos que apelan al miedo. O sea, miedo nos tiene que dar el informe del comisionado de cárceles sobre el estado de las cárceles. Eso es lo que nos tiene que dar miedo. Donde todos los indicadores se deterioraron de manera profunda. Todos. Todos. Hace un año y medio, cuando se votó la LUC, teníamos que dirimir con opinión de expertos que nos decían miren que no dar la posibilidad de libertad anticipada a quien tiene buena conducta va a empeorar las cárceles. Miren que no dar la posibilidad de redimir pena por trabajo y estudio va a empeorar la situación de las cárceles. Miren que establecer el incremento punitivo como única medida va a empeorar la situación de las cárceles. No nos da vergüenza como están las cárceles ahora. O sea, estaban mal, ¿no? Pero crecimos de un 20% a un 35% de personas privadas de libertad en condiciones inhumanas y degradantes. Récord de homicidios. Récord de homicidios violentos. Récord de homicidios con custodia. Récord de suicidios. No nos hace reaccionar de que efectivamente los expertos tenían razón y construimos un conjunto de normas que empeoran y que nos va a generar lo que todos sabíamos, un sistema penitenciario gigante, sin financiar, pobre en recursos educativos y de trabajo, y termina siendo parte fundamental del problema. Bueno, de esas cosas estamos discutiendo ahora con los vecinos. Bueno, cualquiera que compare, los países con menor nivel de delincuencia son los que tienen 50, 60, a lo sumo 70 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Uruguay tristemente está llegando a 400 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, lo que es una bomba de tiempo. Entonces, el escenario actual lo que nos está permitiendo es poner arriba de la mesa los argumentos. Nosotros no vamos a hacer campañas del miedo, porque en todas las cosas confiamos que el pueblo uruguayo tiene elementos como para dirimir que no es una buena cosa que ya se ha sacado al rector de la universidad, del Sistema Nacional de Educación Pública, y que se recorte dos tercios la participación de la UDELAR y de la ANEP, donde están el 30% de los estudiantes, o que recursos de la educación pública vayan a financiar becas de la educación privada, o que se pulvericen los consejos de educación, o que se habilite un estatuto discrecional que violenta cualquier tipo de derecho laboral. ¿Y se hace una reforma educativa sin la comunidad educativa? O sea, nos parece que estamos en un momento donde lo que está pidiendo es debate de fondo sobre el articulado, no la caricatura, no el adjetivo, no el agravio. Y ojalá logremos de acá a marzo tener espacios para intercambios profundos, que ha sido muy difícil de lograr. O sea, ha sido muy difícil encontrar entre los dirigentes del gobierno espacio para poder iniciar un intercambio documentado acerca de cada uno de los aspectos. Colonización, vivienda, educación, lavado de activos, medidas que habilitan la discrecionalidad policial, efecto de esas medidas, medidas sobre el sistema carcelario, el absurdo de la respuesta punitivista sobre los adolescentes en el momento de un descenso de los delitos de los adolescentes que lleva seis años consecutivos. O sea, nos parece que tenemos sobrados elementos para elegir que la cancha del referéndum sea la cancha de los argumentos. Ahora, hablando de argumentos... Y creo que en este sentido estas recorridas nos ayudan y ayudan mucho a la opción de defender el Uruguay, que es votar por sí. Yo no tengo ninguna duda. Andrade, hablando de argumentos, circuló en las redes sociales un video donde se habla del artículo de adopción, que bueno, que este artículo no está dentro de los que se quiere derogar. ¿Se va a tomar alguna medida por la desinformación de parte del gobierno? No es el único, ¿no? No es el único. También ha habido referencias respecto al registro de violadores. Ha habido referencias confusas y equivocadas respecto al narcotráfico. Pero esto no puede suceder, porque es una mentira lo que está... Claro, nosotros estamos en contra de que se le dé la misma pena al microtráfico que a la venta de pasta base a un menor y que muera, ¿no? Pues a zurdo que se equiparen cosas que no son equiparables. Sin embargo, se ha desinformado. En el caso de las adopciones es muy claro, ¿no? Es un enorme riesgo. ¿Y qué medida se va a tomar? Es un enorme riesgo el artículo que nosotros queremos anular. Un enorme riesgo porque establece la posibilidad de que se den adopciones en contra, en contra de la opinión de los equipos técnicos del INAO. Esto es, los equipos técnicos dicen esta adopción no porque la familia es violenta. O sea, se vulnera de manera... Es tan claro, es tan claro que no hay ámbito más preparado en Uruguay que los equipos técnicos del INAO para determinar las adopciones. Establecer por ley que se puedan dar adopciones en contra de los equipos técnicos favorece las peores prácticas. Favorece saltearse, elegir el proceso para integrar el registro de los padres adoptantes y elegir el camino de la adopción de hecho. Y en el camino de la adopción de hecho entran a jugar componentes tales como la compra, presiones económicas y otras servas. Es eso lo que hay que anular. Ahora, querer confundir eso con un artículo que es cuasi administrativo de intentar que el plazo en el cual se avale una familia para integrar el registro sea 18 meses, es intencionalmente intentar confundir la población. Por algo. Alcanza con ver el informe que presentaron justamente la asociación de padres adoptantes del Uruguay para que todos nos hagamos una idea del enorme riesgo que significa la luz con respecto a las adopciones. ¿Quién en Uruguay va a estar en contra de que se puedan mejorar los trámites? Nadie. Ahora, no puede sostenerse que el criterio sea vulnerar los derechos de quienes están más vulnerados, que en este caso claramente son los niños. Andrade, seguimos en tema lucro, pero nos queremos meter con el asunto de los combustibles. Porque, bueno, desde el Frente Amplio se ha asegurado que este no aumento de los carburantes se está usando de alguna forma a favor de la campaña del no. ¿Está mal, considera usted que está mal que se utilice la ganancia de ANCAP para mantener el precio de los combustibles o impedir que suban como argumenta el gobierno? Primero, que la ganancia de ANCAP es una ganancia, no digo artificial, ¿no? Pero es una ganancia que tiene que ver con la decisión de que la UTE le compre ANCAP no a precio de costo. Porque, básicamente, podría la UTE comprarle ANCAP a precio de costo y ahí la ganancia sería de la UTE. O sea, tiene que ver con tomar una decisión para que las cuentas den para poder justificar la no aplicación del precio de paridad de importación. Pero lo que tendrían que explicar es cómo estuvieron durante años sosteniendo que el precio de paridad de importación era la solución mágica y ahora tenemos como resultado que el precio de paridad de importación llevó a casi un 30% de aumento de las NASP contra menos de la mitad de ajuste de los salarios. O sea, un impacto brutal. Y al costado diría todas las tarifas públicas subieron por encima de los salarios porque no, pues, si no, pero el petróleo, fíjate que creció. ¿Y ANCAP? ¿Y la UTE? ¿Y la OCE? O sea, ¿dónde quedó aquella promesa que se hizo en tono desgarrador casi con lágrimas en los ojos de que se culminaba con el aumento de las tarifas y de los combustibles, no? Yo creo que ahí hay una flagrante violación de una de las principales promesas electorales. Pero hay cosas interesantes. O sea, claramente, el gobierno decide descender la LUC no aplicando la LUC porque la aplicación de la LUC se varía a que se tiene que duplicar cuasi el precio de la garrafa Super Gas. Y esa es una verdad grande como una casa. La aplicación de la LUC con precio, paridad y importación llevaría a medidas de esas características profundamente impopulares que decidieron, por lo menos, postergar hasta después del referéndum. Parece claro, la intención de que no impacte negativamente en las posibilidades de voto. Pero nos dejó cosas interesantes el proceso de la ley de urgente consideración como que el gobierno armó un equipo de expertos para discutir el tema de los combustibles. Es un informe que está presentado desde principios de año en la página de presidencia y que ha tenido una ausencia llamativa de repercusión pública. ¡Llamativa! Porque quienes durante años se estuvieron despotricando contra ANCAP, que ANCAP era el principal problema de los uruguayos, armaron un equipo de expertos con gente del Banco Central, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria. Y el informe sostiene cosas tales como que el Uruguay en 2018 y 2019 ahorró por refinar en Uruguay 124 millones de dólares y 126 millones de dólares. Y sostiene cosas tales como que el valor agregado bruto de ANCAP entre el 2015 y el 2019, con una metodología más austera que la que tenía el Banco Central para medir el valor agregado bruto, aún así incorporó 2.100 millones de dólares en ese quinquenio. ¡Qué poco se ha discutido de esto por los mismos que estuvieron durante muchos años, de mañana, de tarde y de noche, colocando como centro y fundamento los 800 millones de dólares de capitalización de ANCAP! Entonces, también es cierto que la campaña a favor del referéndum nos está permitiendo un debate que es de procesiones estratégicas, que implica por qué nosotros defendemos el papel de las empresas públicas como locomotoras del desarrollo, ¿por qué defendemos la colonización? ¿Por qué nosotros defendemos la autonomía en la enseñanza? ¿Por qué nosotros defendemos la educación pública como componente integrador? ¿Por qué defendemos los derechos de los trabajadores? ¿Por qué nos oponemos a la mercantilización de la vivienda o medidas punitivistas? O sea, nos abre un panorama que creo que es también apasionante en esto, que nos permite volver a discutir ideas. Hablando de ideas, senador, hablando de ideas, precisamente el gobierno cuando era oposición, algo que le criticaba al Frente Amplio era que se hiciera caja con las empresas públicas. En los últimos días, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le solicitó a Ute un aporte extra de 116 millones de dólares. ¿Qué significa este aporte extra precisamente en ese discurso del gobierno que dijo que eso no lo iba a hacer una vez que asumieran, de no utilizar las empresas públicas como caja del Estado? Es un doble problema. Yo creo que el riesgo mayor que tenemos con las empresas públicas es la posibilidad de deterioro de las empresas. A mí no me molesta que las empresas públicas aporten a rentas generales, en todo caso, sí me molesta el doble criterio o el manejo contrario a la promesa electoral. Pero me preocupa mucho más la encuesta que hace equipo sobre lo que va a pasar con la portabilidad y los millones que va a perder ante él. Me preocupa mucho más el informe que hace La Rosa, nuestro compañero en el director de la UTE, de que el paquete de medidas que el gobierno está tomando, debilitando el acceso a la tecnología digital, debilitando la 5G, la portabilidad, los componentes que tienen que ver con los cableoperadores, le pueden llevar ante él a perder 300 millones de dólares por año. Por año. O sea, implica tres ante la arena por año sin tener ante la arena. O sea, hay como un sentido que yo creo que por eso está bueno recuperar otro componente que creo que hay que colocarlo en el debate, bastante olvidado ahora, que es la LUC 1. Nosotros estamos discutiendo acerca de los artículos de la LUC que desembocó, que fue resultado después del debate parlamentario, pero hubo una LUC original. Y si la LUC que estamos ahora estos artículos llevándolos a referéndum es muy negativa, la LUC original ayuda a entender el alma de los hechos, porque la LUC original, mientras esta LUC actual te permite que te tengan cuatro horas sin comunicar al fiscal y eso te quita libertades, en la LUC original 24 horas podías estar detenido por ser testigo. O sea, violentaba brutalmente las libertades. En la LUC actual te pueden incorporar una multa de cuatro meses y medio por no haber entregado al otro día la vivienda después de un contrato de alquiler de estos nuevos precarios. en la LUC original tenías una multa de hasta once meses de alquiler. Imagínate, te alquilan por cuatro meses de una vivienda, te atrasaste un día en entregarla y pasás a perder once meses. La envidia y la usura. En la LUC original no se restringía el derecho de huelga, se prohibía porque establecía que no estaba habilitada la huelga que perturbe y con las empresas públicas la LUC original desmonopolizaba ANCAP y establecía que antes tenía que entregar su infraestructura la competencia. Pero también nos ayuda esa fundamentación de la importancia porque tiene un sentido la acción política que va a derivar en un sentido con el triunfo del sí o en otro sentido si el sí es derrotado y se afianza un camino que es un camino que solamente privilegia a una minoría de la población. Andrade, ya no nos queda más tiempo pero nos gustaría tocar un tema que es muy importante sobre todo por las fechas. El próximo 5 de diciembre serán las elecciones del Frente Amplio y el Partido Comunista respaldó la candidatura de Fernando Pereira. Bueno, la pregunta es ¿qué vieron en Pereira que no vieron en los otros dos candidatos? Pereira tiene dos problemas importantes es hincha de Boes y de Peñarol. Pero fuera de esos dos problemas importantes nosotros queremos primero nosotros queremos que es una campaña que tiene que ser siempre tiene que ser unitaria la campaña esta tiene que ser más unitaria todavía porque estamos en medio de una batalla general tenemos dos enormes candidatos y una enorme candidata es una muy buena oportunidad para que todos los sectores del Frente Amplio todos los sectores del Frente Amplio tengan una enorme votación bueno, nosotros creemos que Fernando tiene credenciales que nos colocan algo por encima en la preferencia producto de una enorme trayectoria a nivel sindical haber demostrado ser un compañero articulador unitario con mucha capacidad de trabajo fraterno que además ha sido uno de los símbolos si bien es claro que la campaña de recolección de firmas tuvo como protagonista principal el pueblo organizado por abajo el papel que cumplió Fernando también lo colocó en un lugar en el que en este momento donde el centro de nuestra campaña es la campaña del sí que uno de los referentes de los movimientos sociales de la organización social más representativa y que además tuvo un papel tan relevante en el sí asuma la presidencia del frente amplio nos parece que es la mejor opción pero respetando todas las demás y teniendo la clave de que nosotros nosotros votamos a la miluna y votamos a Fernando pero todos los sectores y todos los candidatos y todos los candidatos a las departamentales y todos los candidatos de la base merecen el máximo respeto y precisamos salir con un frente amplio fortalecido con mayor nivel de movilización pero sobre todo también muy unido y en ese sentido estamos intentando que esta campaña entienda el momento histórico en el que se da Pereira se ha definido como moderado teniendo en cuenta esto ¿qué frente amplio puede llegar a representar? A ver el frente amplio es un frente amplio nuevo ¿por qué? porque después del proceso de recolección de firmas hizo la principal autocrítica hoy yo creo que nadie en el frente amplio puede cuestionar la militancia territorial al contrario hay un nuevo consenso de frente amplista que reivindica la militancia territorial y es un frente amplio nuevo porque tomó una decisión histórica hubo muchísimas dudas en el frente amplio de si se metía y se embarcaba y acompañaba al movimiento obrero en luchar por derogar y anular estos 135 artículos y tomó una decisión que a mí me emociona que es decidir luchar junto con el movimiento obrero y esa decisión acumula en términos políticos y sociales entonces el frente amplio que viene tiene que ver con el presidente que vamos a elegir pero es bastante más que el presidente que vamos a elegir tiene que ver con que hoy estamos en un momento como hacía muchos años no estábamos refundando un comité de bases en barrios en lugares en localidades en departamentos reorganizándonos con un vínculo más potente con los movimientos sociales que luchan contra la desigualdad lo que da identidad al frente amplio entonces el frente amplio que se puede esperar no va a depender solo del frente amplio porque no es endójano y tampoco va a depender solo del presidente en mi opinión va a depender en primer lugar que triunfemos en el sí y que del triunfo del sí sobre las distintas problemáticas que decimos el mercado no resuelve pongamos arriba a la mesa formulaciones que sí resuelvan o sea no es el mercado el que va a resolver el tema de la vivienda pero miremos los países que resolveron la vivienda y las ciudades que mejor la resolvieron y vamos a encontrar que hay una participación del Estado mucha más decidida que la que tuvimos en los 15 años de gobierno y que colonización que es un instrumento válido requiere tener un papel mucho más destacado que el que tuvo y cosas que valoramos multiplicamos casi por 10 la compra de hectáreas de los periodos anteriores pero fue insuficiente y que los derechos laborales tienen que tener un escalón más arriba en el próximo gobierno del frente y la educación pública también o sea creo que el proceso que nos lleva al triunfo del referéndum sigue de largo y ese proceso va a tener mucho más que ver con el frente amplio que viene que Fernando que el Boca que Pacha o que Mario o sea creo que va a tener mucho más que ver el abajo en el frente amplio que viene o por lo menos esa es mi convicción que la discusión de la figura que no digo que no sean importantes pero que vamos a tener que ser capaces de interpretar un momento nuevo Senador Oscar Andrade le agradecemos muchísimo su paso por aquí por el menú Bueno gracias a ustedes y les mando un enorme abrazo Igualmente Buenas Jornadas 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado Escucha Distinto